Atentos a mi, atentos a mi, sospechosa que hay muy buena reforzada. Buen día. Tengo buenas noticias. El comisario está de buen humor. Y yo también. Así que se van a poder retirar. Agarren sus cosas, no se le va a levantar ningún cargo. Qué buena onda, señor oficial. Desde un momento no abuse de la buena onda. La señorita no puede manejar en ese estado. No, 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 yo voy a manejar, voy a manejar yo ¿Usted se hace responsable? Sí, 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 sí Permiso, por supuesto Sí, gracias Escúchame, no hace falta que me lleves vos Porque yo le puedo decir a Pablo que me venga a buscar y listo, mejor ¿Sí? Sí ¿Qué le vas a decir a un jovi? A Pablo Sí Bueno, no sé qué le voy a decir Pero si te ves llegar a vos conmigo va a ser un tema Explicar eso, ¿entendés? ¿Segura? Sí, segura Bueno, entonces cuando llegás a tu casa me llamás para avisar que está todo bien Está bien Sí, me prometés Te lo prometo Dale No vale esa promesa ¿Eh? No, porque es las piernas cruzadas Ay, tenés eso Ah, yo igual yo no creo en eso No, yo sí Ah, bueno Sí, sí, sí Bueno, te lo prometo Ok Bueno Gracias por la campera No, por favor Bueno Y por todo, por el aguante, la noche, el recato Ah, no, no ¿La querés llevar? No, no No, no conviene, no conviene Bueno Mira, te dejo Llevate esta que siempre llevo un compiladito Ah, me muero De los ochenta Ah, te pones Para que te mantengas despierta en el auto Este, fijame Escuchalo todo La tercera está muy buena Hay varias buenas Escuchalo todo 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 Gracias Hasta luego Chao Ay, el amor, el amor, el amor, el amor Ah, qué decir, nena Es un compañero mío en secundaria Nada que ver Ay, anda Sí Esos ojos Esa forma de hablarte Para mí eso Es amor Nada que bello Así No, ¿eh? Así Conmigo No, ¿eh? Esa es un mate Pero, perra de mierda Cucha, cucha, cucha Loli ¿Cómo me dejas durmiendo acá toda la noche, eh? Loli Tiene que atender el teléfono ¿Qué pasa? Es la señora que está en la comisaría ¿Es una broma? No Hola ¿Querés que te preparo una tostadita, mi amor? Sí, por favor, ¿no? Ay, yo no sé cómo podés comer con resaca Ah, así va el baño después, ¿no? Qué asco, por favor, chicos No entiendo cómo podemos seguir conviviendo con este vago, por diosero, con olor a rope Ninguna resaca, estoy fresito Y callate porque de esa voz de Pito va a terminar de sacar toda la furia que vengo a acumular Bueno, 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 escuchame, vení Te voy a preparar, te preparo un espremido de naranja, así te sentís mejor Sí, mami, por fin ¿Así que estás fresquito? ¿Dónde estuviste? Estuviste escapando por algún techo Ah, muy gracioso No importa dónde estuve Obvio que no importa dónde estuvo, papá Si vos trabajás todo el día Mami lo atiende como si fuera un bebito Y yo, que voy a la facultad, trabajo para poder realizarme en mi vida y aportar a la casa ¿Así que aportás vos, nena? Bueno, todavía nada Porque me pagan muy poquitito en la empresa Pero cuando me paguen un poco más, yo le voy a dar plata a papi ¿Qué? ¿Y a mí no? Y en cuanto pueda, me las tomo Nena, vos nunca vas a dar lástima Y todos los sueldos que vos ganes, no tenés por qué aportarlos Lo que tenés que hacer es ahorrar, así el día de mañana Viajar, conoces el mundo Hermoso consejo Para alguien que a mí no me sacó a pasear ni al tigre Ay, claro, vos, como siempre, tenés que pasar factura Preparale la tostada a tu nene Esprimile el juguito que todavía no le hiciste Ok, me primieron el cerebro No lo vas a comer, me voy al cuarto Mami, ¿me llevas todo en una bandeja? No te jode, dale No, no, anda, anda, ni a mí, anda, anda Por favor, identifíquese mi todilla Preparate, nena, mirá la cara que tiene Ay, Dios mío ¿Es golpeador? Avisame si es golpeador Porque yo voy a un poco de una No le pegues a nadie, vos tranquila ¿Seguro? Ay, ¿qué tal? ¿Me podés explicar qué es lo que pasa? Sí, perdón Una resaca, le pasa a cualquiera No, 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 ni tanto, ni tanto Resulta que fuimos a tomar algo con Vicky Tomamos un poquito de más Me sentí mal Cuando fui a buscar el auto, me equivoqué de auto La policía exageró un poco Pero vos te estás escuchando Me dijiste que te ibas a hacer shopping A mí no me llamaste, no me atendés, me preocupé Es verdad, es verdad Se me pasó la hora Ah, se te pasó la hora Vos tenés una familia, tenés un hijo, tenés un marido Claro, sí ¿Dónde está Vicky? ¿Por qué no está con vos? ¿Qué es Vicky? Después te explico Vicky se fue antes de que todo este asunto sucediera ¿Y acá quién te trajo? El patrullero El patrullero, por eso dejamos el auto ya Tenemos que ir a buscarlo No, no, puta, que los paridos tenemos que ir encima a buscar el auto Qué poco caballero que es No es como el otro ¿Vosotros querés que hablas, flaco? ¿Cómo flaco, mi amor? Flaca, tengo lo de ahí todo Tranquil, no, tranqui Ella habla de un fracho que estaba acá Y que nos dijo cosas obscenas a las dos toda la noche Un desubicado, ¿no es cierto? Ah, qué lindo, qué lindo Vamos Sí, sí, sí Bueno, Gloria, un placer conocerte Ay, mi reina, mirá lo que sos Gracias Deberías usar polleras Se te van a dar bien las piernas No sos como yo Que me tengo que depilar todos los días Ay, qué bajón Hacete el láser Qué buenísimo Ay, no me da el presupuesto Ay, qué hermoso ¿Sabés qué? Chau, Gloria Chau, mi reina, fíjese Ay, mi amor, no doy más Vamos a buscar el auto después Sí, sí, te llevo a casa Yo me voy para la empresa Pero tenemos que hablar, ¿eh? No hay mucha explicación Un poquito de más Ah, mirá qué lindo Tomaste un poquito de más Sí, un poquito Una borracherita Sí, a ver Chao Chao, Carlos Chao, no le digas a Carlos Mi raza Vení que te llevo al colegio ¿Pero qué haces acá? No, no, al colegio no estoy a dos cuadras Aparte me joden, ¿viste? No le dé bola, vení De verdad, de verdad, no Está todo bien Dale, vení, vení Quedate tranquilo Espérame ¿Todo bien? Sí, todo bien ¿Qué? ¿Qué quiere el viejo un farra este? No ¿Me decís lo que hago? ¿Tro un panseguida? Pará, pará, mi abuelo Mi abuelo ¿Todo un abuelo posta? Sí Sí, me parece que mirá la cara que tiene El auto que tiene Pensé que... No, estoy... No, 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 no tenés que saber nada No tenés que querer nada O sea, ¿y qué me estás siguiendo? No, te estoy cuidando No necesito que me cuide Bueno, yo te voy a cuidar igual Necesitas vos cualquier cosa ¿Me avisás? ¿Eh? Ventileza de tu casa ¿Está claro? Sí, está claro Chao Cuidado Chao Bien ¿Quién es? ¿Te dijo algo? ¿Te dijo algo? Ojo, eh Es un conocido, abuelo No, quédate tranquila La gloria cuando se levanta temprano Acá está, en el cuarto de al lado Eh, nene, nene Vamos Despertate No, mamá No, mamá Sacate la mano de ahí Te voy a variar en alcohol en gel Vamos, vamos Mamá, bancá, mamá No Bueno, tenés visitas Eh, no estoy para nadie Que se vaya No, pero no sabés Lo que es Es un señor hermoso Que tiene Eh, saco claro Camisa clara Tiene lentes de contacto claros Es un hermoso señor Vamos Vamos, vamos, vamos Vení Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Apuesto que no me esperabas No me viniste a buscar para ir al colegio Me viniste a pedir otra cosa Vos, ya sé No, no te pongas así No te voy a mentir Quiero Dale, lo de la fórmula Es que no me la acuerdo No te estoy mintiendo No me la acuerdo Pero es importante No es ninguna cosa No es moco de pago ¿Entendés? Estamos hablando de propiedad intelectual Nos falta un elemento Nada más un elemento Lo conseguimos La empresa ¿Sabes cómo sube? Te vas a montar en una nube Con los signos pesos Yo no quiero subir a ninguna nube No quiero el signo peso No inventé ninguna fórmula No sé, o sea, nada ¿Entendés? ¿Pero quién la hizo? Es un vecino, abuelo No sé No la hizo nadie Nadie la habrá hecho No sé, no sé No sé Yo solamente mezclé un par de cosas Porque no había alimento para la perra Y salió eso Nada más Pero te pones pesado, abuelo ¿Me impresionás? Yo como pesado Yo no me sé sentir mal Pero no te enojés Pero de verdad te digo Está bien ¿Sabés qué? No me insistís, hermano Vení, subí que te llevo No, abuelo Abuelo Estás a dos cuadras El colegio Está bien, toma No, no quiero plata Sí, no digas plata No, de verdad Para vos, viste, con las chicas No quiero plata No, no Pero, abuelo Abuelo Gracias ¿No me quieres más? No, no, está bien Le dame un beso Está bien No te calentés La verdad Guarda, abuelo Sí Chao Vamos, rompe los huevos Vamos Vamos Mirraza, vamos Un poquito Vos dale, vos dale Pará Hola ¿Cómo va eso? Bien, bien ¿Y a tu abuelo? Sí, mi abuelo Sí, viste Sigue con lo que hablamos ayer No sé por qué grita Grita, grita Igual te va a ir súper bien Lo único Acordate de tu amiga Por favor Cuando seas puro éxito Sí Nos vemos Amiga ¿Quién es ese muchacho? Viste que tiene un asojalente de contacto celeste Sí, sí, sí Debe ser un amigo de tu hijo debe ser No creo, eh Los amigos de mi hijo no son así Son todos unos schleppers Ah, sí Bueno, entonces debe ser un acreedor Que le viene a pedir que le devuelvas plata ¿Acrededor de qué? Acá nadie debe nada, querido Claro, claro Yo tengo una maquinita para hacer billetes Todo el mundo gasta Pero nadie debe El único que le debe a los mayoristas Soy yo Che, podría ser llamado Antes de pasar por mi casa No, no me diste tiempo Ni de lavarme los dientes Perdoná si tengo mal aliento, eh No te preocupes, no Pensaba darte un beso ¿Y qué pensabas, man? Mirá, Martín cayó a una empresa Con una comida especial Que vos preparaste No sé si tiene un signo de pregunta Lo que está diciendo O si es una afirmación Dale, no me la hagas tan difícil Mirá, man Yo no tengo ni idea De ninguna comida especial ¿Sabés? Yo, mis perros Viste, los que paseo No les doy ninguna comida A la carta Tampoco tengo Medium, Special, Light, Adult Ni nada de esas cosas Que tienen ustedes Este, no Yo además, de hecho A los dueños Les pido que los traigan comidos ¿Viste? Yo no estoy para alimentar a nadie ¿Entendés? ¿Sabés qué? No te creo Si vos haces lo que quieras Yo te tiro la posta, man Mirá, man La posta es que Mandamos a analizar tu comida Y nos falta un ingrediente Para que la podamos producir ¿En serio la mandaron a analizar? Sí Y llamaron a la NASA Trabajaron con aislación Máscara Todo eso, ¿no? Sí Ese chico parece un príncipe Es un príncipe Es como un príncipe encantado Y vos lo estás confundiendo Con un mafioso Mirá que mal pensado Si vos querés saber Qué gente entra a esta casa Preguntarle a tu hijo A tu Andy ¿Cómo te gusta Hacerme quedar mal con mi Andy? Bueno, vos no me necesitas a mí Para quedar como la mona, ¿eh? Mirá, yo con vos ¿Ah, sí? ¿Por un ratito? Ay, qué bien Así no me rompen las guindas Y los cocos Por un buen rato Qué antigüedad Esa guinda lo que Te suena Dale No me hagas perder el tiempo Decime qué es lo que le pusiste Sabo a Sofía Sí, es verdad No, va a ser lo más fácil Que te comente Mirá No, lo que tenés que hacer Es poner porotos y papa A macerar en leche Ajá La papa, digamos, pelada Lala, mojada Se cansa así como sin cáscara Como está Ajá Y ahí se lo das a comer al perro Y esperás que haga el efecto del poroto Porque el ingrediente más importante Está en la cacona Yo había una recolección muy especial Te digo porque la mini pimer ¿Viste? No cambiaste nada, ¿eh? Te la seguís creyendo como siempre Y no Y nunca vas a hacer nada ni ahora ¿Vos te viste? Sí Son muy deprimentes Así Muy triste Te entristece mucho, man Mucho En la imagen que ves, careta Sí, soy un careta, ¿sabés qué? En mi mundo, en el mundo careta En el mundo de los negocios Se maneja mucha plata Y si fueras inteligente Lo podrías aprovechar No, pero justamente para eso aprovechalo Vos, que vos sos un vivo barba Aprovechalo, man Aprovechalo Anda, aprovechá Anda, me voy Claro que me voy A ver si quedo atrapado En el país de nunca jamás De los ochentos Ah, no creo ¿Sabés qué? Afuera hay una vida Que avanza Que crece Te quedaste chiquito Y cada uno la vive como quiere Esa vida Claro que sí Bon Jovi Bon Jovi Bon Jovi, sí Bon Jovi Adiós Entonces Me tenés que ordenar el relato Porque voy a tener que ser tu cuartada Y no quiero meter la pata Pablo te deja acá ¿Y qué pasa? Y bueno, pasa lo que ya te conté Ya te conté todo Ay, me duele mucho la cabeza, nena Bueno Calavera no chilla, ¿eh? Después de tanto desaguisado Algo Te tenía que pasar Como si yo me quejara Lo que me veo de las rodillas Ay, pobrecita Lolita, que feo Por favor ¿Qué, qué? ¿Hasta cuándo esto? Guillermo, yo te dije Que no te ilusiones ¿Por qué no? Dejá de pincharme el globo vos a mí Nos cortaron en el mejor momento No sabíamos que iba a pasar No puedo creer, nena ¿Qué? Metida en la oficina de Patricia ¿Qué tiene? Bueno, sucedió así Bueno, fue un accidente Entraron, nos engancharon Uy, bueno Yo no puedo creer de vos ¿Qué cosa? Que no te haya pasado nada Cuando Andy Gotzer Te prestó la camperita Sentí protegida ¿Qué se yo? ¿Qué? ¿Qué te ha reído? Protegida Le dicen ahora Me sentí protegida Claro, obvio Decime qué es lo que pretende Guillermo A ver No sé qué pretende Pero voy a averiguarlo ¿Y qué? ¿Vos le vas a seguir el juego? Sí, obvio Yo sigo participando Hasta el último numerito Ay, mirá Te voy a dar un consejo Que lo aprendí ahora Vos tenés dos posibilidades en la vida ¿Pasarla bien o pasarla mal? Así que ojo ¿En qué te reís? ¿Dónde aprendiste eso vos? ¿En la comisaría? Sí, en la comisaría Ah, mirá ¿Quién te lo enseñó? ¿Andy Gotzer o el traba? No, Andy Andrés Chiquitita mía ¿Qué? Estás hasta las manos vos Yo ya me lo huelgo Hay que ver Cualquier cosa decís Por una noche decís esto Una noche no determina nada En la vida de nadie ¿Quién me lo dice? A ver, mírame ¿Vos me lo decís? ¿Una noche no cambia nada? ¿O puede cambiar todo en una noche? Ay, Dios santo No te puedo mentir a vos, boludo Mi vida es un caos Ven y pirulita Ay, sí No sé para dónde correr Ay, me hace masaje Ay, gracias No grite Grito Porque te juro Que no entiendo ¿Cuál es la onda? Viene un desconocido Ponele un linchero Pregunta por mí Y lo dejan pasar Ay, por favor No era un linchero Era un príncipe Todo vestido de blanco Con lentes de contacto Acuamarines Sí, ok La próxima vez Que venga un tipo Y pregunte por mí Aunque tenga lentes de contacto Estoy ahí Y me preguntan Antes de hacerlo pasar, ok Perdón ¿Quién sos vos? Ministro del interior Ministro del exterior Un zar Un presidente Una reina Un rey Ahí está Ahí empieza Con esa lengua viperina Supurar veneno Es una mujer insaciable Bueno, si yo soy insaciable Será porque no me sacían Siempre que me pediste Te di ¿Qué cosa? Sigan, sigan comiéndose Sigan comiéndose Las vísceras Entre ustedes Yo me voy ¿A dónde vas? Me voy a Israel A un kibbutz A Tel Aviv Ahí tenés Para decirle a tus amigas Voy a continuar el legado ¿Va? Hola Sí, habiendo kibbutzina Israel A punto de encarar Su primer gira Por los Estados Unidos Joy Division Se enfrenta con su fin Con el suicidio de Ian Curtis La banda parece no tener futuro Sin embargo Sus integrantes Logran resurgir Con una nueva formación Que logra sostener El éxito Y la calidad De la anterior New Order Volver a cero Atravesar el Vértigo De lo desconocido Ojo que no siempre Es un mal lugar Para estar La incertidumbre ¿A quién tenemos en línea? Hola, ¿qué tal? Vero Yo soy Ezequiel Felice Hola Ezequiel ¿Corriste algún riesgo? Y te podría decir que sí Por ejemplo Ahora te estoy escuchando Desde un barco Mañana salimos a la Antártida Por seis meses Más o menos O sea que imaginate ¿Qué sos? ¿Ezequiel científico? No, no, no El tema es que yo soy parte De una ONG Ecológica Y la verdad que surgió Y me interesó Ah, mira vos Y decime una cosa Si Si tuvieras que decir ¿Qué es lo que dejás En la ciudad? ¿Qué vas a extrañar? ¿Qué sería? Y Lo que necesito Lo llevo conmigo En realidad ¿Qué es eso? ¿Una pareja? No, no, no No, es mi música Mi música es todo Lo que necesito Como para sentirme en casa ¿Viste? Mira vos Ahí coincidimos La verdad es que yo creo que Si tuviera que decir Qué extrañaría realmente Serían mis discos Y bueno Nárgatelos todos Y venite con nosotros ¿Vero? No, güey No cuenten conmigo Que tengan un buen viaje Ezequiel Y esto es Joy Division Con A Mint No cuenten conmigo No cuenten conmigo Insisto Insisto, Clemente No viene por el lado Martín Viene por otro lado ¿Y por dónde viene? Bueno, no tengo la certeza todavía Pero prefiero mantenerlo en reserva ¿En reserva? Mirá que las reservas sacaban Viste cómo está el planeta Confía en mí Una vez, te pido ¿Por qué me decís eso? Porque no confías en mí Me hace caliente Dejate de joder, Pablito Por favor Mirá cómo me pones Está bien, está bien Te voy a hacer una Una pregunta Para que veas que yo confío en vos ¿Qué es lo que se dice de Patricia? ¿En qué sentido? No, además de que Eviste que está buena Porque está re buena Mirá, de Patricia Hace poco y nada Y además no me fijo Lo que opinan los otros ¿Qué pensás vos? Si yo le propongo matrimonio ¿A quién? ¿A Patricia? No, a Walter Claro, a Patricia ¿Qué pensás si yo me caso? ¿Qué pensás si yo me caso con ella? ¿Qué? ¿Qué? Ay, es una broma Es una broma No, claro Mirá si me voy a casar yo Aunque me digan que Macán Viste, cotiza en Wall Street Así que está en el trabajo Bueno, si le querés llamar trabajo A lo de los perros Sí, está en el trabajo ¿Querés dejarle algún mensaje? ¿O tomar algo? No sé No, no, no Porque seguro yo lo veo antes Así que no se preocupen Qué lindo que usted Sean amigos Desde hace tanto tiempo Cómo me gustaría tener así Una amistad Para mí la amistad Es muy importante Para nosotros también Sit Down Hola Hola ¿Todo bien? Sí, todo bien Pero Sabés que te voy a pedir un favor No me llames Cuando estoy en la mitad de la clase Porque los profesores se enojan ¿Viste? Sí, la urgencia no la pongo yo ¿Qué urgencia? ¿Por qué decís eso? Me di cuenta que estás bajo presión Man Tu viejo cayó en mi casa Pablo Sí, Pablo John Bon Jovi Se avivó, ¿ok? Mirá, así que finiquitemos esto de una A mí no me interesa ni la fama Ni la plata Ni el aplauso ¿Ok? ¿De qué se avivó mi viejo? Se avivó de que yo te di el tupper con la comida Así que estuve pensando, mani Te voy a dar la receta La receta de la comida que llegó hasta la empresa ¿De qué se avivó mi viejo? ¿De qué se avivó?